Música Mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio, ¿qué tal? Por mis ojeras os perderéis que las noches tropicales están haciendo su mella en mí. No es que me vaya de juerga, que no se puede dormir del calor. Del calor y de la zozobra que me sobra después de haber visto ayer la cumbre nacional del cuñadismo en el programa de Pablo Montes. ¡Hostia, men! No la quería ver, ¿eh? No la quería ver, pero al final he tenido que ver fragmentos después porque... Es posible que estemos frente a la mayor demostración de los cuñados de uno y del otro de lo que va de campaña electoral. Por supuesto, el cuñadismo absoluto. Por otra parte, me preocupa de por qué los candidatos a la presidencia del gobierno van a un programa de un machín, porque el presentador es un machín, de mostrar un machín, a intentar pezcar votos. ¿De quién quiere ser el próximo presidente del gobierno? ¿De los machines? No hablan de vos, pero ahí va todo el mundo. A ver cuántos machines le van a votar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!